Los delegados al octavo coloquio internacional por la liberación de los cinco héroes y contra el terrorismo convocaron a realizar una labor más organizada y sistemática en sus países y regiones a favor del regreso de nuestros hermanos retenidos en Estados Unidos. La tarde aportó iniciativas y estrategias de lucha. Los delegados enriquecieron el proyecto de declaración final del octavo coloquio por la liberación de los cinco héroes y contra el terrorismo, documentó que será aprobado este viernes. Amigos de 47 países se pronunciaron por alcanzar una acción más intensa y por fortalecer la coordinación internacional. Los cinco días por los cinco no sean solo momentos de los activistas sino involucrar personalidades más famosas porque con sus presencias podemos ser más fuertes. Los debates por regiones geográficas convocaron a actuar con responsabilidad y a usar de manera inteligente las redes sociales exponiendo los argumentos de la lucha. Nosotros tenemos que continuar permanentemente en la tarea por la liberación de los cinco porque los cinco ya no son nuestros, ya es de toda la humanidad. Estamos los ciudadanos del mundo que hemos salido de Cuba, que hemos escuchado las experiencias del mundo y venimos a decir que los liberen ya. Una representación de las federadas solguineras asistió al encuentro internacional de madres y mujeres por la liberación de los cinco. Los familiares de René, Ramón, Gerardo, Fernando y Antonio confirmaron que aunque lejos, ellos también se sienten en todas las sesiones. Tony decía en su mensaje a los amigos que la solidaridad ya los absorbió, que ellos están libres y que, como dijo una frase muy cubana al gobierno de los Estados Unidos, el tiro le salió por la culata porque no lo han podido doblegar. En varios momentos este octavo coloquio propicia el intercambio de los delegados con el pueblo olguinero. Mañana se unirán en las labores agrícolas y de la construcción como parte del apoyo a la recuperación del territorio luego del paso del huracán Sandy. Desde Holguín Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.